Los cuerpos de cuatro hombres ejecutados a balazos fueron encontrados en la zona serrana del municipio de El Rosario, al sur del estado, de acuerdo a los primeros reportes, uno de ellos fue decapitado. Los cuerpos fueron localizados en la entrada de la comunidad de Charco Hondo, a simple vista se apreciaban los impactos de bala, pero no había casquillos percutidos en los alrededores por lo que se cree que solo fueron abandonados en el sitio. Por la lejanía del lugar, los peritos de la Fiscalía del Estado fueron acompañados por elementos de las distintas corporaciones policíacas y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, para realizar las primeras diligencias y evitar alguna contingencia. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense en la ciudad de Mazatlán, para intentar ser identificados, ya que ninguno portaba identificaciones que permitieran saber sus datos generales. Hasta el momento se desconocen las causas del ataque, pero en otras ocasiones, familias enteras han abandonado sus pueblos en esa región serrana por motivos de violencia. En menos de 24 horas, siete personas han sido asesinadas en el estado, las otras tres en Culiacán, entre ellas una mujer embarazada. Más información en el blog del narco.com